El gobierno de Oaxaca, a través de un comunicado, informó que debido a que este año no se realizó el desfile conmemorativo del 105 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, todas las escuelas de educación básica, así como las dependencias de los tres niveles de gobierno, bancos y organismos del sector público-privado, trabajarán de manera normal. Advirtió que en caso de que algún profesor suspenda actividades académicas, se le descontará el día, ya que este 20 de noviembre es considerado día laborable. De acuerdo al calendario escolar establecido por la Secretaría de Educación Pública, el 16 de noviembre fue el día de suspensión de actividades con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana. Es por ello que este viernes las actividades se llevarán a cabo con normalidad.